Ella se pega con fuego en la chimenea Rompe los platos del alacena Y con tu mente hace enredaderas Mala suerte Ella, el gato negro que se aparece Ese demonio que me entorpece Sal derramada en toda la mesa Mala suerte Yo, tengo el castigo que se merece Soy el verdugo de sus poderes Muchos pecados le pertenecen Mala suerte Yo, soy el final de sus fechorías Le pondré un alto a su malicia Hasta no ver la arrepentida Yo, soy karma La bala que siempre te alcanza La nieve se vuelve avalancha El cielo oscurece y te atrapa Yo, soy karma La voz de conciencia que callas Leyenda que nunca creías Hoy yo me presento a mi amiga Yo, soy karma Mala suerte, karma Mala suerte, karma Mala suerte, karma Mala suerte, mala suerte Ella fue con fuego en la chimenea No vi los platos de la alacena Y con tu mente hace enredadera Ella fue con fuego en la chimenea Que se aparecen Ese demonio que me torpece Sale derramada en toda la mesa Yo Ella fue con fuego en la chimenea Rompe los platos de la alacena Y con tu mente hace enredaderas Mala suerte, ella El gato negro que se aparece Ese demonio que me entorpece Sal derramada en toda la mesa Mala suerte, yo Tengo el castigo que se merece Soy el verdugo de sus poderes Muchos pecados le pertenecen Yo soy el final de sus pechorías Le pondré un alto a su malicia Hasta no ver la arrepentida Yo soy karma La bala que siempre te alcanza La nieve se vuelve avalancha El cielo oscuro es y te atrapa Yo soy karma La voz de conciencia que callas Leyenda que nunca creías Hoy yo me presento a mi amiga Yo soy karma Mala suerte Karma Mala suerte Karma Eh, eh, eh Mala suerte Karma Mala suerte Eh Mala suerte Mala suerte Karma Karma Mal suerte Eh, eh Mala suerte Mala suerte Mala suerte Gracias por ver el video